Por intererte, vida mía, yo me acabo de perder Y además para toda la vida, tú me vas a volverse De mi nombre estoy segura, que hará pronto paz y guerra Sin saber que soy más pura que la nieve de la sierra Cariño, juro a un cristiano, y lo acabo de vender Y lo acabo de vender Con el dinero en la mano, como júdame que ver No publican mi sentencia, porque más de cuatro veces Por modo de las apariencias, se dañan hasta los jueces Por claro que lo está viendo, no me condenes serrano Mira que me estoy muriendo con el dinero en la mano Con el dinero en la mano Cariño, juro a un cristiano, y lo acabo de vender Y lo acabo de vender Con el dinero en la mano, como júdame que ver No publican mi sentencia, porque más de cuatro veces Por modo de las apariencias, se dañan hasta los jueces Por claro que lo está viendo, no me condenes serrano Mira que me estoy muriendo Con el dinero en la mano Con el dinero en la mano